Y yo no puedo sacarte de mi mente Tú en mi corazón estás presente y no lo dejaré pasar Porque mi corazón necesita a alguien como tú Yo no puedo sacarte de mi mente Tú en mi corazón estás presente y no lo dejaré pasar Porque mi corazón necesita a alguien como tú La dueña de mis canciones Mi corazón dueña de mis emociones Te has convertido en parte de mí Eres parte de mi existencia y parte de mi vivir, amor No sé cómo pasó, no sé cómo expresarlo Pero es que hay algo en ti, ya no puedo ocultarlo Será tu forma de ser, de caminar Pero es que yo en ti ya no dejo de pensar Porque yo no creí bien el amor y esas cosas Pero cuando te miré hasta sentí mariposas Suena que exagero, perdóname que insista Pero yo te miré, fue amor a primera vista Yo sé que lo que siento no es solo una ilusión Es por eso que por ti yo pido en cada oración Que no sea una ilusión y que emprendamos un vuelo Que Dios una, dos corazones se apruebe en el cielo Pero es que esta es su voluntad Y tú eres mi otra mitad Yo te prometo solo amor, fidelidad y lealtad Y es verdad, más que amistad Quiero que seamos uno Dios, tú y yo un amor como ninguno Y yo no puedo sacarte de mi mente Tú en mi corazón estás presente Y no lo dejaré pasar Porque mi corazón necesita a alguien como tú Yo no puedo sacarte de mi mente Tú en mi corazón estás presente Y no lo dejaré pasar Porque mi corazón necesita a alguien como tú Yo no puedo sacarte de mi mente Tú en mi corazón estás presente y no lo dejaré pasar Porque mi corazón necesita a alguien como tú Yo puedo sacarte de mi mente Tú en mi corazón estás presente y no lo dejaré pasar Porque mi corazón necesita a alguien como tú